Oiga, una noticia buena, por supuesto, el presidente López Obrador ya está en la mañanera de regreso. Vamos a escuchar parte de lo que está diciendo, por supuesto. Sostenían beneficios para una élite que al privatizar los reclusorios cobraban cinco mil pesos diarios por cada recluso, por cada preso. Quienes administraban los reclusorios hubiese…